De tu trono, oh Jesús, a la tierra descendiste Y en un pesebre humilde, tu naciste Luego fuiste predicando, las buenas nuevas de salvación Por amor a los perdidos, siendo rico te humillaste Muchas gracias mi Señor Por amor a los perdidos, siendo rico te humillaste Muchas gracias mi Señor No tengo como pagarte Solo te ofrezco mi vida Tómala por favor Y haz de ella Señor Conforme a tu voluntad Tómala por favor Y haz de ella Señor Conforme a tu voluntad Porque te amo Cristo Uno de los doce apóstoles Que con amor te amaste Se dejó engañar del diablo Y por dinero te entregó Otros hombres te azotaron Y un madero cargaste Tus manos santas clavaron En la cruz del Calvario En la cruz del Calvario Y tú nada les dijiste Y tú nada les dijiste De espinas te coronaron Y sin embargo por ellos Y sin embargo por ellos Al padre perdón Y haz de ella Señor Conforme a tu voluntad Gracias Padre Gracias Padre